Y al ganador sendero, que es para gritar. Ya ganó el sendero, que peregrina, que peregrina, arena del sendero, que peregrina, arena del sendero, ay, que peregrina, que peregrina. Y al ganador sendero, que peregrina, que peregrina, arena del sendero, que peregrina, arena del sendero, que peregrina. Bueno, soy Ana de Caro y os espero a todos el día 11 y 12. Muchos besos.